Hola, ¿qué tal queridos ratones y queridas ratonas de televisión? Bienvenidos a un video más de Ratona de TV. Yo soy Raquel, me da muchísimo gusto que estén de nueva cuenta en este espacio. Si ustedes es la primera vez que visitan Ratona de TV, ya sea por redes sociales, ya sea por YouTube, ya sea por Facebook, ya sea por Instagram, o ya sea desde mi blog que es www.ratonadetv.com, se darán cuenta que este es un espacio, sobre todo el de los videos, donde a mí me gusta darles algunas herramientas que yo tengo para comprender de alguna u otra manera los fenómenos mediáticos, particularmente de la televisión, desde otro punto de vista. Y en la parte de los videos, a mí me gusta mucho compartirles mis fuentes, o los libros que yo consulto, o cosas que a mí me parece interesante que ustedes conozcan para justamente ir ampliando este conocimiento y comprender un poquito más de lo que pasa en frente de las pantallas, detrás de las pantallas, al lado de las pantallas, etc. Así como ustedes han visto que a mí me fascina el tema de las telenovelas, que las he estudiado porque son mi pasión, porque me encantan, bueno, ahora no tanto, pero como objeto de estudio me apasionan muchísimo, tengo otra afición. Y quizás ustedes se han dado cuenta que en la gran mayoría de mis videos siempre aparece una Hello Kitty, ¿por qué? Porque soy altamente fan de Hello Kitty, soy muy fan de Hello Kitty. Ahí atrás está Hello Kitty. Y a lo mejor ustedes no conocen muy bien o no están muy familiarizados con todo lo que tienen que ver con el universo de Sanrio, que es la empresa que creó la marca de Hello Kitty hace, yo creo que un poquito más de 40 años. Y en realidad la finalidad era no tener un personaje animado como tal, sino más bien sacar una serie de productos que tuvieran la imagen de esta gatita. En realidad es un personaje que como muchos de los que ha sacado Sanrio de toda esta, me choca la palabra, pero camarilla de Hello Kitty, es decir, los amiguitos que están basados, son personajes que están basados en distintos animales. Y lo que hace Sanrio es que les dota una personalidad, porque buscan como cierta identificación con los niños o las niñas que están en este universo y que de alguna manera pues pueden escoger con qué personajes se quedan. Yo en realidad me quedaría, siempre y por siempre y para siempre, con Pochaco. Pochaco es un perrito muy divertido. Pochaco. Pochaco. Por ejemplo, en el caso de Pochaco, les dan una personalidad y te dicen, bueno, el perrito nació el 29 de febrero, le gusta hacer deporte, tiene tales amigos, vive en tal lugar. O sea, les dan características, les dan hasta historia. Y así encontramos a Keropi, y así encontramos a Batsmaru, y así encontramos a todos estos personajes que son muy atractivos visualmente, tienen ciertos trazos, tienen ciertos colores que de alguna u otra manera te hacen llamar la atención y que de alguna u otra manera atraen no nada más a niños o a personas, digamos, jóvenes pubertos o jóvenes tempranos, sino también a jóvenes de mi generación que crecimos con Hello Kitty, pero que de alguna manera seguimos buscando a Hello Kitty. Y en este contexto, Sanrio ha tenido a bien crear durante este siglo nuevos personajes que, pues, buscan también tener un lugar y que la gente los adopte de alguna u otra manera, obviamente para comprar todo el merchandising que sacan, porque son libretas, son muñecos, son botellitas, son un montonal de cosas, ¿no? Hasta cortaúñas pueden sacar. Pero en este sentido, este siglo, particularmente esta década, Sanrio ha sacado algunos personajes muy extraños que son buenos y justamente uno de ellos es lo que ha derivado un gran fenómeno en Netflix llamado a Redsco. Bolso listo, todo listo, celular listo, no olvido nada. Mi nombre es Redsco, tengo 25 años, soy soltera, escorpio y sangre tipo A. ¡Esto no tiene sabor! ¡Redsco, hazlo de nuevo! Este personaje, al igual que todos los de Sanrio, o que la gran mayoría de los de Sanrio, está inspirado en algún animal que realmente existe. En este caso, ella es un panda rojo. Y este personaje apareció propiamente como una animación, más que como un dibujito para decorar mochilas. Tenía su propia serie. Tenían una serie de situaciones que le ocurrían a esta panda roja, que tenía una gran particularidad. Tenía edad, que incluso es más, creo en edad, más grande que todos los personajes de Hello Kitty, que en realidad viven siendo niños, ¿no? Esta es un personaje un poco más adulto, tiene 24 años. Y el contexto en donde se le ubica es un contexto de oficina, es un contexto godines, es un contexto donde el gran acierto de la pandita es que ella a todo le dice que sí, todo parece que está muy bien en su vida. ¡Ay, mucho, mucho trabajo! Pero en realidad tiene cierta ira contenida. Cuando está muy, 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 muy hasta la madre al final del día, va, entra a su salón de karaoke y se pone a cantar heavy metal y entonces le salen todos los demonios que le tienen que salir para que después sea la misma pandita obediente y sumisa. Yo tengo un pasatiempo que no puedo contarle a nadie. ¡Parece que estás libre! ¡Encárgate de todo esto! No les quiero spoilear, pero en realidad la serie tiene cosas muy interesantes. Depende mucho en el mood que lo veas y también depende mucho el contexto. Si lo quieres ver para entretenerte, yo por supuesto que lo vi para entretenerme, pero después fui encontrando cosas que me llamaron mucho más la atención. Tiene esta manera que ahora viene desde un lugar insospechado para mí, que es Sanrio, que es hablarle a esta gente que en México le llamamos godines, que viven en una oficina, que empiezan a trabajar cuando son muy jóvenes y dicen me voy a comer al mundo, me va a ir increíble. Años después pierden la ilusión, pierden la magia, pierden las ganas, los atrapa la rutina y muchas de estas situaciones, podría ser muy japonés, pero es una realidad que nos toca. Yo hace mucho tiempo que no soy godines, sin embargo, cuando trabajaba en oficina, a pesar de que no tenía ese ritmo, podría encontrar cierta identificación con algunas de las cosas que le suceden a esta pandita, con sus amigos, con sus amores, con la gente que lo rodea, con la gente que va conociendo, con la gente que la aconseja, con la gente que de alguna manera la quiere fregar. Y esto me pone a pensar en la recomendación, y ahí es donde viene el libro del cual quiero hablarles. Es un libro que se consigue, yo lo compré en Amazon, lo compré en formato de e-book, y es un libro que está escrito, o que está únicamente en inglés, lo encontramos únicamente en inglés, y se llama Pink Globalization. Este libro fue escrito por Cristín Llano, y es un estudio del año 2013 muy interesante acerca de por qué nos gusta Hello Kitty, que nos va dando cierta referencia desde el inicio, diciéndonos en dónde podemos encontrar a Hello Kitty en el rango de las animaciones, en el rango de los dibujos. Y entonces, Cristín nos va enseñando de muchas maneras, a partir de mucha investigación, a partir de muchísimas citas, a partir de entrevistas. Tiene un estudio muy choncho, y aquí ya estamos hablando de estudios que tienen que ver con cultura popular, pero que también traen un poco de sociología y de muchas otras cosas. Son fenómenos que tenemos que explicarnos también desde esta otra manera. Y entonces va haciendo una serie de reflexiones de por qué, por ejemplo, gente de mi generación, o quizás un poco más adulta, estamos encontrándonos de nueva cuenta y encontrando cierta pasión y cierta obsesión, en algunos casos, con este tipo de imágenes o de dibujos. Y parte de su premisa, o de su hipótesis, es decir, que estos dibujos que simbolizan lo bonito, lo lindo, lo tierno, nos escapan de la realidad, nos fugan, nos mandan a otros lugares. Y habla un poco o hace cierta referencia a esta gente que es súper fan de My Little Pony, o de Rosita Fresita, o que en algún momento fue súper fan de Precious Moments. Y entonces ella habla que el momento, que uno de los momentos que ella encuentra como más importantes fue el 11 de septiembre. Y que marcó de alguna manera, sobre todo, a la parte occidental del mundo. Y que muchos de estos adultos o jóvenes empezaron a ver una realidad que no conocían, que te puede llenar de miedos, que te puede llenar de temores, que te puede llenar de susto. Y de alguna manera prefieren refugiarse en un lugar seguro. Y estas imágenes te pueden dar cierto lugar seguro donde todo es lindo, donde todo pasa bonito, donde todo es cute. Lo más interesante es que durante todo este libro, bueno, que es una exposición muy clara y muy real de todo esto, y te va llevando, insisto, desde un punto de vista muy académico, pero muy atinado. El lenguaje, a pesar de que es inglés, es fácil de entender. Me hace pensar en que Redsco no es precisamente este personaje que nos haga escaparnos de la realidad. Todo lo contrario, nos está hablando de nuestra realidad. Es decir, yo terminé los 10 capítulos y aplaudí, y mi corazón estaba hinchado de emoción, porque dije, Redsco me representa. Redsco representa lo que alguna vez yo viví, lo que alguna vez yo fui, y lo que eventualmente sigo viviendo de alguna u otra manera. Y creo que nunca habíamos encontrado, o yo nunca había encontrado un personaje de Sanrio que representara esta parte de mi vida, porque normalmente estas imágenes, o sea, el pochaco, a mí me saca de mi realidad porque lo amo, porque es un perrito, porque está todo tiernito, por todo lo que quieran. Pero en realidad, Redsco representa lo que sí existe y lo que sí hay. Y esto creo que es un brinco que ha dado Sanrio, porque les hablaba yo al principio de este par de personajes del nuevo siglo. La gente le llama que son personajes millenials. Yo no creo, yo no soy millenial, o no encajo en esa generación, y sin embargo me identifico. Y otro es un huevito que se llama Gudetama, que es un huevo, podríamos decirlo así, es un huevo con hueva. Pero no, no es un huevo con hueva. En la traducción que le hacen en las páginas en español, hablan de que es un huevo que tiene como desánimo, que tiene flojera, que no tiene ganas. Y en las páginas que están escritas en inglés, sí encuentras la palabra depresión en la mayoría. O sea, es un personaje cute, es un personaje lindo, pero es un personaje deprimido. Esto es muy simbólico porque ya no estamos hablando de que nos estamos escapando de la realidad con los personajes bonitos. Ya no nos están llevando a otros mundos. Ya no es Baxmaru, que es el único que yo más o menos veía que siempre estaba medio enojado, pero ya no es Baxmaru, ya no es My Melody, ya no son Little Twin Stars que son tan rositas y tan pastelito y tan lindo. No, estamos hablando de personajes con trazos un poco más fuertes que son además animados porque Gudetama también tiene su propia serie, por decirlo así, su animación. Y no porque Hello Kitty no lo haya tenido, pero estas son animaciones mucho más modernas que encajan con un tipo de público distinto y que evidentemente van dirigidos a un tipo de público distinto que ya no nada más quieren abstraerse, sino que quieren identificarse. Y es terrible, a mí me parece horrible que existan personajes tristes, deprimidos, enojados con la vida y que tengan que irse a cantar karaoke, heavy metal, porque están tan frustrados que no pueden hacerlo de otra manera. Me asusta, pero me gusta, diría la canción, que tengan esta amplitud que la gente de Sanrio, pero en general la gente del entretenimiento, esté poniéndole atención a esta forma de expresión y a estos personajes, porque de alguna o de otra manera también implican estar jalando otros públicos que quizás no encuentren en lo cute o en lo kawaii algo que les represente. A lo mejor es gente que no se quiere escapar de nada, pero sí que quiere ver alguna situación suya, propia, en la pantalla y así encajar, así pertenecer. Me encanta, me encanta que me platiquen, me gusta que me cuenten qué les parece estos videos, los podcasts, los textos y las cosas que posteo. Escríbanme en mis redes sociales o mándenme imágenes, etiquétenme, lo que ustedes quieran o mándenme un correo, nunca he dado mi correo, yo arroba ratonadetv.com si ustedes también desean escribirme, adelante. Yo soy Raquel, me encantó estar con ustedes y nos veremos en un video más o nos escucharemos en un próximo podcast. Adiós.